Bueno gente ya estamos acabando creo Hey gente, como están? Bueno gente, hoy me decidí grabar un video Hacerme un tatuaje de mi marca Trippi Acá en mi brazo, donde mi bro de leyenda Bueno gente, si no viste mi video anterior Te invito a que vayas a ver mi video anterior Que es un video corto, super cool Gente desde que comienza el vlog Te invito a que te suscribas a mi canal Toca la campanita para que te de todas las notificaciones Gente, ahora que vienen más video vlogs Voy a intentar viajar ahora también Por el estudio, la chamba Y estoy full, por eso no puedo hacer muchas cosas a la vez Y nada gente, ahora si vamos a comenzar Hacernos el tatuaje Vamos a ver que tal sale Y vamos Gente, manteniendo mi tatuaje Música ¡Suscríbete! 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 les confieso que de verdad me duele un poco soy muy sensible con el tatuaje pero la verdad que me gusta pero no me gusta el dolor ¡Wooow! bueno gente la verdad que duele el tatuaje a otros no les duele pero a mi si me duele miren chequen en el hoguito y me duele, que pinos hermano del dolor, que sin dolor, no es felicidad, pero me duele el tatuaje, ya vamos a seguir, vamos a seguirlo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!